muy buenas chavales yo soy un art play y hoy quiero probar con vosotros la nueva versión de vintage story o la versión pre la 1.18 lleva un tiempo en desarrollo pero gracias a vosotros que sois maravillosos pues ayer el señor larry me avisó que bueno que estaban preparando y que estaba en lanzamiento la versión preliminar 1.18 y que trae cositas súper súper chulas que voy a ver con vosotros y vamos a leer el log de todo el desarrollo que está llevando y de todo lo que están incorporando así que vamos a ver en la página oficial de vintage story todo lo que incluye esta nueva versión que tiene una pinta alucinante ahora lo veréis los chicos esta es la página oficial de vintage story y estamos en el log del desarrollo de la versión preliminar 1.18 y vamos a empezar a leer todo lo que nos van a traer en breve esperemos que esté la versión estable cuanto antes porque me la he echado un ojo por encima y es que incluye un montón de cosas cosas que ya tenemos en nuestra serie survival pero que no las está incluyendo mods las van a traer al juego y bueno vamos a empezar a leer a ver lo que nos trae lo más importante actualización del lore v 1.18 0 pre los archivos de resonancia ya lo iréis lo vamos viendo lo vamos a ir leyendo pero introducen más lore o un lore más activo a lo que es la historia del juego o sea que eso es brutal porque ahora mismo estamos un poquito abandonados empezamos a leer versión 1.18 0 pre 1 versión preliminar ahora se puede descargar a través del administrador de cuenta que viaje fue el de llegar hasta aquí particularmente las dos últimas semanas fueron bastante agitadas para el equipo probablemente la empresa o la empresa combinada más grande o querrá decir el esfuerzo o el trabajo combinado más grande en la historia del juego nuestros esfuerzos fueron fructíferos nuestro primer evento de historia principal está aquí los archivos de resonancia creo que hemos logrado crear una experiencia magnífica creo que la mayoría de los jugadores quedarán deslumbrados por la experiencia para descubrir los archivos una gran estructura subterránea crea un nuevo mundo y encuentra un comerciante de tesoros es un hunter cazador de tesoros él te pedirá una herramienta de bronce y a cambio te dará un mapa de la ubicación aproximada no es necesariamente del todo confiable en esto suponiendo que lo hayas encontrado antes de aventurar te asegúrate de estar bien preparado con una buena armadura y provisiones tenga en cuenta en la versión pre 1 algunos aspectos son un trabajo en progreso o sea que están desarrollando están en desarrollo algunas cosas todavía se cambiarán notablemente algunas cosas recibirán más pulido también existe una baja probabilidad de que los elementos aleatorios de generación de mundos le impidan completar todo el evento de la historia bueno esto es normal porque está en desarrollo está en la versión preliminar que hago en los archivos de resonancia por ahora dejaremos que todos ustedes averigüen todo su funcionamiento interno sin embargo siéntete libre de pedir ayuda en la comunidad como gameplay help en nuestro servidor de disco a que nos dejan a nosotros que nos aventuremos y que lo vayamos descubriendo no nos van a dar ninguna pista y si queremos pistas pues tenemos que ir al disco oficial y solicitárselas al equipo de desarrollo esto es todo no también hay toneladas de otras ventajas en esta actualización la generación de mundos obtuvo algunas actualizaciones masivas personalmente no puedo tener suficiente de 1.18 y me siento obligado a hacer otra sesión de juego con mi familia o sea que bueno quiero entender que nos dicen que no utilicemos las versiones de guardado que tenemos actualmente la versión estable 1.17.11 porque pueden sufrir daños así que lo suyo sería hacer una copia de seguridad o backup y empezar un mundo nuevo las balsas y planeadores añaden nuevas dimensiones de movimiento al juego han añadido balsas y planeadores chavales planeadores vamos a poder volar el sistema de escritura te permite crear tu propia tradición lo iremos viendo y se agregaron más de mil bloques y elementos nuevos en modo creativo 5470 bloques y elementos disponibles 6509 una puta pasada a esto es una mega actualización aquí nos dice un poco por encima que obviamente los mods tendrán que ser actualizados a la versión 1.18 y explicar un poco a los modders pues como pueden hacer esto como pueden reemplazar los archivos o como pueden actualizar sus versiones vamos a ir viendo un poquito más de las capturas lo que nos está diciendo mirar esto va a ser yo creo la estructura subterránea de la historia me lo pone aquí agregó el primer evento principal de la historia de resonance archives una gran estructura subterránea para explorar dominar sus desafíos y saquear tesoros raros o sea y nos enseñan sólo esto se agregó el diálogo npc ahora puede tener conversaciones con los comerciantes agregado el planeador desciende elegantemente desde altas montañas se agregaron protecciones de grietas para desactivar grietas traicioneras cerca de tu base eso es maravilloso como cómo se va a poder hacer eso agregar protecciones de grietas vamos a poder pues a lo mejor entiendo según algún tipo de elemento o escudo de alguna otra manera craftear algo que nos permita que nuestra zona sea libre de grietas a mirar esto va a ser segurísimo segurísimo y se añaden las balsas mantente seco cuando atraviesen los mares era planeador y esto es el protector de las grietas esto es la leche la leche y las balsitas más cositas océanos ahora puedes crear mundos con grandes masas de agua actualmente desactivado de forma predeterminada activieron la pantalla personalizar mundo generación de mundos más diversos como el nuevo sistema de agitación crea áreas montañosos a gran escala sistema de actividad geológica algunas áreas del mundo ahora pueden generar aguas termales y posiblemente incluso ríos de lava más cerca de la superficie los polos se han revisado en lugar de enormes montañas ahora hay glaciares azotados por el viento y valles desolados ruinas tipo roca las ruinas ahora se adaptan a los estratos rocosos locales aparentemente a los constructores les gustaba obtener roca su roca localmente para eso está guay porque todas las construcciones actualmente están hechos de bloques de granito mirar guapo puede ser las aguas termales los glaciares chulísimo y las estructuras pues cada una con las con las piedras o la roca de los estratos de la zona nuevos accidentes geográficos enamorarás de las nuevas montañas en terrazas y las super planas y las áreas super planas el musgo ahora crece en los árboles se agregaron vetas de roca agrietada se agregó un sistema de escritura y estanterías interactivas 1.18 también es tu actualización de historia 169 tipos de mariposas y una red de maniposas para atrapar las las mariposas capturadas se pueden colocar en vitrinas y se revisaron las puertas se agregaron puertas portones mucho más grandes así como puertas de madería animaciones de puertas por fin por fin parece que me han escuchado vale estos son las estanterías la colección de mariposas y las puertas mirar las puertas mirar las puertas ya tenemos puertas por cada tipo de madera este tipo de puerta que no sé cómo se hará y los portones y portones por fin letreros que los podemos hacer también con metales y también se puede editar la fuente del texto y el tamaño del texto sistema de vigas en ángulo un sistema de colocación completamente diferente para vigas de madera cincelado mejorado ahora el vidrio es totalmente cincelable y sin costuras ahora también hay un bloque de hierba creativa cincelable en modo creativo qué guay estás súper guapo se agregaron mapas del tesoro el comerciante es ser hunter se ofrece ayudarlo a encontrar tesoros escondidos por una tarifa se reelabora la mayoría de los modelos de flores modelo de juncos mejorado fertilizante visible ahora puede ver la cantidad de fertilizante que aplicó a las tierras de cultivo leña reelaborada y montones de leña orientables manual mejorado ahora muestra las cantidades de producción y otros cambios en la calidad de vida recondicionado del sistema de comando nueva funcionalidad de bloque de comandos los bloques de comando pueden abrir y cerrar puertas y operar ciertos otros bloques activables por ejemplo un embrague de potencia mecánica también hay un nuevo bloque condicional es el que detecta entidades cercanas que cumplen condiciones específicas y un bloque de teletipo para repetir acciones automáticamente entiendo que todos estos bloques estarán disponibles en el modo creativo en el modo survival no sé yo pero estaría guapísimo que pudieras craftear este tipo de bloques o que te los puedas encontrar al menos pues para poder hacer automatismos y para poder hacer cosas mecánicas mirar los spray de las flores súper chulos los juncos parecen muchísimo más realista y mirar esto es lo que decían de que se ve en los sustratos se ve los fertilizantes la leña totalmente diferente muchísimo más real esta es la parte de los cubos que dicen que se puede automatizar y bueno aquí nos explican un poquito pues cómo poder salvar si queremos cambiar nuestros servidores oa a la versión 1.18 pre y cómo poder hacerlo de forma segura y mantener nuestro mapa a salvo que nos explican esto no sé qué es esto es que puedes pintar entiendo rediseño visual completo de nuestro productor de música ahora se llama resonador y los medios se llaman cilindros de sintonización o sea que ahora podemos poner musiquita y bueno aquí tenemos todo todo listado todo lo que se ha agregado mirar o sea mirar 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 la lista es alucinante los comandos bueno bueno regido los cambios en la api para desarrolladores una pasada chicos una pasada así que lo que voy a hacer es voy a instalarme esto y vamos vamos a probarlo vamos a ver las puertas vamos a verlo todos juntos y así que vamos a abrir un mundo en creativo y vamos a ponernos a investigar y a toquetear estas cositas nuevas que nos han añadido pues ya estamos aquí en el menú principal del juego vamos a acceder a una partida de un jugador lo tengo aquí creado que he creado una versión de prueba vamos a crear otro que se llame prueba 2 saber vamos a poner en exploración porque queremos explorar creativo a ver la aparición esto está estaciones activar a ver aquí distribución de clima de clima realista océanos y sin océanos lagos muy largos continental vamos a poner continental mira lo era esto las montañosas vamos a ponerlo común para verlo actividad sísmica raro ancho del mundo un millón de bloques por un millón de bloques vale vamos a aplicarlo y vamos a crearle pues sale vamos a ver mirar ya por lo que vemos son océanos esta masa de agua tan grande sí que no estaban en los mundos de la versión 1.17 caros no vemos mira por ahí vemos ya hay tierra no te imagínate cruzar todo esto nadando este pegas un tiro parece que llegamos al otro al otro lado ahí tenemos un comerciante y aquí tenemos una estructura de arenisca hola puedes hablar con él no te había visto por aquí antes para llegar eso de que me hablas porque está soñando creo que sí mi nombre es horas y aquí lo que podemos comerciar con él te habla un poquito no está traducido pero bueno adiós y aquí lo que podemos comer Gracias por ver el video. 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 ¡Qué chulo! Las chapas. Si cogemos tiza... ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Está muy chulo. A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Los book self. Teletransportador. Teletransportador. Ahora lo vamos a probar. Lo vamos a probar. El transportador. ¡Guau! ¡Mirad qué cantidad! ¡Qué cantidad! ¡Qué puertas! Vamos a coger todas las versiones. Vamos a coger todas las versiones. Esta. Vale. Vale. A ver. Esta. Esta es de dos bloques. Esta es de dos bloques. Aquí. Aquí. ¡Ah! Podemos hacer portones. ¡Sí, señor! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Podemos mostrar más cosas. Muchísimas más posibilidades a la hora de poder hacer nuestras estructuras, castillos, etcétera. A ver, ¿qué más cositas tenemos? Otro tipo de book self. Pero este será más grande. Entiendo, ¿eh? Bueno, este. Sí, es bonito. Diferente, ¿eh? Las pinturas y eso. Esto no sé qué son. Hay también cosas que no sé si estaban antes o no. Esto yo creo que es lo nuevo. Bueno, el bloque de comandos. El bloque lógico. Eso creo que también es nuevo. Todo esto no sé si estaba. Yo creo que estos son cosas que a lo mejor vamos a poder encontrar en la fortaleza. Estos son los libros. No voy a abrirlos. No voy a leerlos. No voy a hacer nada con ellos porque no quiero destripar nada del lore. Y se pueden colocar, chicos. Mirad. Se pueden colocar en las estanterías. Esto está súper chulo. Mecanismos. Yo creo que los mecanismos tenemos los mismos que veníamos teniendo. No hay nada nuevo. Y aquí dos herramientas. Ah, mirad. La red para cazar mariposas. Esa sí es nueva. Mirad. Las balsas. Eso no lo hemos probado. ¿Y cómo la usamos? Ajá. Vale. Si te subes y tendrás que hacerte un remo, ¿no? Ah, se mueve con los... No hay que remar. Se mueve con... Pues no sé por qué antes no... No se podía. Ah, sí. Ah, sí. Es esto. Es este palo. Crude. Or Walnut. Debe ser. Y con este ya... Eh... Con W.A.S.D. ya puedes moverte. Pues... No vas lento y con el shift te sales. Con derecho te montas. Y con el shift sales. Vale. Rift Word. Esto se supone que es lo que evita que salgan grietas cerca de la base. Lo colocamos, eh. Y esto se podrá craftear o lo tendrás que conseguir. No. Esto seguramente lo tengas que comprar o conseguir. Mmm. Vale. Entonces esto lo tendrías que poner con... Yo le pongo aquí... Un engranaje. Dice... Carga por 14 días. Oye, pues... Súper bien. A ver. Cilinders. Ah, mirad. Tesserafts. Vale. Pero estos son historias. No las voy a poner. Porque deben de ser historias que te hablan sobre el lore y no quiero destripar nada. Así que nada. Vamos a probar ya lo que nos queda. Que es el teletransportador. Esto, ¿sabes? Localización. Uno. Vale. Safe. Y si ahora pongo otro... Pero esto yo creo que será en creativo. No creo que haya estos bloques. O quién sabe. A lo mejor si los puedes comprar. En Survival. Y aquí voy a poner lo que decían. Dos. Locación. Uno. Pones encima. Vale. Y si es como los que te encuentras, los traslocadores que te encuentras en las minas. Pues la verdad que está todo súper chulo. No quiero meterme o no quiero aventurarme a leerme ningún libro ni escuchar ningún cilindro de estos. Pues para no fastidiar lo que es el lore. Pero yo creo que tiene una pinta brutal. Por ahora yo creo que no voy a hacer ningún mundo. Voy a seguir con la serie Survival de la versión 1.17.11. Pero en cuanto vea o cuanto indiquen que sea un poquito más estable. Lo que sí que haré será a lo mejor probar cargar el mundo de la versión que estamos jugando en la versión estable en este. A ver si se rompe algo. Si veo que no se rompe nada, pues vamos para adelante y lo probamos. Pero si veo que da cualquier tipo de problema, pues no. Porque me gustaría continuar con el mapa que tenemos y con la historia que tenemos aún un poquito más. Porque aún nos quedan cosas que hacer en esa serie. Así que nada chicos, espero que os haya molado, que os haya gustado y que hayáis encontrado interesante todo esto. Todo el vídeo y toda la actualización de cosas que han metido nuestro querido equipo de desarrollo de Vintage Story. Y como siempre os digo chavales, si os gusta mi contenido darle al like y suscribiros. Y activar la campanita para que se os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Un abrazo, ser buenos y nos vemos. Chao. Chao.